Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Vivo a toda parte, cada vez que quiero más, esta cuchada carenta nunca te va a abandonar. Yo te nací en floresta, en floresta moriré, yo te vine a la marina a matar un di te. Yo no soy chiquián. Yo no soy chiquián. Porque tengo amante, yo soy hinchada hoy Te sigo a todas partes, cada vez te quedo mal Esta hinchada careta, nunca te va a abandonar Yo que nací en floreta, en floreta moriré Yo que viví a la marina, a mandar uniré Yo no soy exitado, yo no soy un gigante Mi vento, mi gente se va dentro, no puedo parar Y ahora soy hinchada, yo no soy hinchada hoy Porque tengo amante, yo no soy un gigante Es el tema, porque tengo amante, yo no soy university Y ahora soy hinchada, yo no soy un gigante Mi vento, mi gente se va dentro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!